Un total cercano a los 180 vehículos y un número similar de contenedores se han transferido en los últimos días en el puerto de Iquique. Lo anterior constituye un repunte de la actividad en comparación a jornadas normales, considerando que el terminal portuario iquiqueño funciona solo con dos sitios de atraque de los cuatro que posee. Lo anterior debido a la inutilización de los sitios número 1 y número 2, que resultaron dañados estructuralmente luego de los terremotos que afectaron a la zona. El fin de semana recaló en el sitio número 3 de la Iquique Terminal Internacional el barco que transporta vehículos Platinum Ray de bandera de Bahamas, que desembarcó cerca de 80 móviles de diverso tipo. Este lunes por la tarde, esta embarcación abandonó el sitio de atraque para ser reemplazado por una nave de similares características, el Bunny Rickmers, originario de las Islas Marshall, que deberá descargar cerca de un centenar de vehículos más y que permanecerá en operaciones en el sitio número 3 hasta este martes. En tanto, en el sitio número 4, que también opera la concesionaria Iti, durante el fin de semana recaló el MSC Vitoria, de bandera panameña, que descargó 70 contenedores. La tarde de este lunes, en tanto, atracó en el mismo sitio el carguero multimodal Werd Koblenz, originario de las Islas Marshall, que también descargó cerca de 50 contenedores. En el mismo sitio, pero durante la madrugada este martes, recalará el portacontenedores de bandera nacional Mapocho, que descargará una partida cercana a los 50 contenedores. Lo anterior demuestra que, poco a poco, y a pesar de que el puerto de Iquique mantiene dos de sus cuatro sitios de atraque inutilizados producto de los terremotos, la situación de transferencia de carga, ya sea de contenedores como de vehículos, tiende a normalizarse. Según estimaciones de la empresa portuaria de Iquique, la EPI, y si las condiciones no varían por variables extraordinarias, se espera que a fines de este mes, la cifra de transferencia de carga en el terminal portuario vuelva a alcanzar los índices de traspaso registrados en meses normales.